Del 29 de junio al 18 de julio del 2024, se realizará un campamento de verano en Alemania, dirigido a estudiantes entre 12 a 17 años de edad. En esta oportunidad, los estudiantes sancarleños son los invitados a disfrutar de esta experiencia cultural y educativa. La excursión la realiza el Servicio Multicultural en los Volcanes, organización especializada en intercambio de estudiantes. El campamento Sembo se realiza en el periodo de vacaciones de julio de los estudiantes y la intención es principal que los muchachos tengan una experiencia intercultural con la posibilidad de viajar a Alemania y con las excursiones también a los otros países como Austria, Italia y Suiza. Todo esto está incluido en el mismo campamento. Viajamos 19 días y es para las edades desde los 12 hasta los 17 años, chicos de secundaria. Los chicos aprenderán los idiomas de alemán, inglés, también disfrutarán del intercambio cultural, gastronómico, costumbres y tendrán la oportunidad de hacer amigos. Además de Alemania, la gira incluye las visitas a Suecia, Australia e Italia. El programa es tanto académico como recreativo. Entonces, en la mañana los muchachos van a clases de alemán, no tienen que saber alemán. La idea es que puedan tener interacción con un tercer idioma porque muchos ya saben, ya tienen la base, por ejemplo, de inglés, aunque no es requisito. Entonces, en las mañanas clases de alemán y en las tardes diferentes actividades. Por ejemplo, visitamos la BMW, también visitamos el Estadio Alianza Arena, donde jugó Costa Rica en el 2006. Visitamos diferentes palacios, castillos. Entonces, es una interacción tanto cultural como académica. El paquete se reserva con 500 dólares. Incluye los silquetes aéreos, hospedajes, transportes, tour y las clases de idioma. Si usted está interesado, puede solicitar más información al número que aparece en pantalla.